¡Será loco de a cantar! ¡Todo lo que es cierto! Fantastic Show presenta, la peculiar teoría de los perritos de Belinda. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Recientemente a través de TikTok, los Bellyfans han celebrado y con comentarios se han llenado a favor de las aclaraciones que la cantante haría cerca de su mascota. Un perrito llamado Bambi, y es que además en la misma entrevista que se está compartiendo, la actriz hace un llamado a la aceptación de las familias acerca de animales homosexuales. Si te pones a pensar que Bambi no se esté viendo ahora, y que Bambi esté así, destacará el conductor en diálogo con la cantante de Luz en Gravedad, pero de inmediato Belinda lo interrumpe, diciendo, desde el silo de perritos con su novia y todo. Bueno no, es que era gay, bueno con su novio. La reacción de la entrevistadora tal, no obtiene desprecio, que manifiesta una clara sorpresa, preguntando si realmente era gay. A lo cual ella bastante segura responde, si claro, estaba feliz. Siguiendo la línea de la misma temática, la modelo afirma que en su casa, estaba habitada por varios perritos. Sin embargo, algunos de estos si eran gay, entre ellos uno el de su madre. Las declaraciones de la princesa del pop latino, que cabe destacar que como puedes ver en el video, ya llevan tiempo. Son tan elocuentes, que se han vuelto a viralizar de manera contundente. Y los belly fans, se elevan las frases inclusivas que dejó en aquella entrevista. A pesar que en aquellos tiempos, el hablar de estos temas era un poquito tabú, por decir que prácticamente estaban prohibidos. Y aunque algunos criticaron al presentador por su expresión, hay que destacar que este mismo, claramente se sacaría de onda por todo el contexto detrás del mismo. Sin embargo, no hizo feo. Simplemente estuvo lleno de curiosidad, como seguramente muchos estuvimos de primera instancia al saber esta propia noticia. Y es que aunque suena un poquito descabellado, sí, los animales, no solo los perros, pueden ser homosexuales. Y aunque esto es bastante raro, no es algo realmente inusual. De igual manera, algunos han apuntado una teoría, además de todo esto. Que presuntamente su familia de manera inconsciente, compra o adopta animales de esta propia raza, las cuales tienen mayor tendencia a este propio rasgo de homosexualidad. Y aunque esto mismo no está confirmado, para que uno resulta un tanto curioso este mismo dato. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada de nada, suscríbete a este canal, deja tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.